Bienvenidos a un nuevo video en el canal, disculpen que no estuve publicando estas últimas semanas pero que estuve full de trabajo, fui en juego de los astros, tuve un cumpleaños, fui a ver este tour en el cine el siguiente semana me enfermé, todavía tengo, si escuchan una tos o la voz rara es porque todavía tengo como una gripe o algo entonces quiero grabar este video rapidito simplemente por no dejar de grabar, por sacar algo pero bueno, haces la vida cuando no haces esto a tiempo completo, siempre hay cosas adicionales y es muy difícil mantenerse encima de todo pero bueno, salió este programa hace unos días de los awards de junio y ya tenemos quien es el jugador Lightning, como le dicen jugador relámpago, Jordan Álvarez de 97, tuvo un mes, creo que de los mejores meses que yo he visto en la historia del béisbol bueno, como dice ahí, lideró en bateo, empujadas, Wobba, War, etc. o sea, un mes es una locura, una total locura este, entonces bueno, quería hacerles un video de cómo completarlo lo más rápido posible como ven, yo no lo he completado, no he podido jugar casi ni siquiera por cierto, nueva gorra de el City Connect de San Diego, me encantó, me pareció increíble esta gorra me llegó ayer, entonces, si la quieren comprar, MLB de Shop, les puedo poner el link en la descripción para que puedan comprar la gorra está muy muy cool, pero bueno, lo que tienen que hacer es primero irse aquí en, yo ya explico desde el principio porque hay mucha gente que pues no lo sabe o no tiene tanto tiempo con el juego y no encuentran las cartas, etc. aquí en programas, donde dice otros programas aquí abajo, pues ustedes van a entrar ahí como les he explicado, perdón, aquí está mes de junio, por ejemplo, el corte es raro pasa que, como les digo, tengo enfermo y tal vez tengo que toser o algo y trato de cortar entonces aquí tienes, este junio, monthly awards justo arriba de mi pues ustedes simplemente van a entrar ahí y esto como funciona es por stages, aquí donde les estoy cambiando o etapas, por decirlo en español entonces primero tienes la etapa 1, en la cual tienes todas estas misiones tienes semana 1, todos estos momentos semana 2, todos estos momentos semana 3, semana 4 y al final tienes una colección todo esto tienes que completarlo en la etapa 1 entonces simplemente vas aquí, vas a hacer todos estos moments este, todos esos moments te van a desbloquear pues todos estos jugadores que están aquí y luego tú vas a ir aquí a la colección fíjense que dice que es required esta colección van a entrar aquí en la colección de junio le van a dar click y pues simplemente aquí los van a seleccionar todos y le van a dar a este start aquí en el medio, advance y los coleccionan entonces ya cuando vean esto que dice aquí completado 16, 16 ya está listado la colección eso les va a dar también estas cartas este Eduardo Escobar con la colección en 8 y aquí está Jack Swinski, ¿dónde se llama? sí, Swinski este a los 12 entonces se van a hacer dos cartas más cuando ustedes hagan todas estas misiones de la etapa 1 y completen la colección van a pasar a la etapa 2 en ese momento en ese momento ustedes van a estar en el programa justo aquí entre estas dos cositas piensen que arriba de este pack dice etapa 2 luego cuando estén aquí en la etapa 2 este automáticamente se va a mover de etapa 1 voy a pasar aquí a etapa 2 y pues van a tener que hacer y aquí es cuando comienza lo más complicado digamos como a mí me gusta hacerlo es que primero hago todos los moments de la etapa 2 todos estos que están aquí ¿verdad? yo los completé todos y eso los va a poner ustedes justo donde estoy yo ahorita que es aquí después de este pack ya que tengo si ven arriba arriba a la izquierda tengo 98 estrellas ya es decir que estoy entre 95 y 100 aquí entre estos dos packs solamente haciendo los moments no echamos nada en la etapa 2 eso me desbloqueo 3 packs este de 93 este de 93 y este de 93 y ahora los voy a abrir con ustedes entonces bueno estos packs tienen estos jugadores todos de 93 ahorita ustedes escogen lo que quieran y listo luego tienes las misiones y aquí hay que hacerlas casi todas si no todas no me acuerdo pero casi casi todas entonces primera misión 2000 de Parallel XP con Tops Now tienen que ser jugadores Tops Now de junio o sea los que vimos ahorita el Eduardo Escobar y todos los jugadores que están aquí todos estos Christian Javier Pared Xavi, Aaron Hicks Riley Green, Miles todos estos todos los que están aquí en el programa todos esos jugadores ustedes los pueden usar para completar esta misión 2000 de Parallel XP con Tops Now luego tienes Parallel XP con Berti Drury, Hernández Jorge López Daniel Hudson etcétera estos son los jugadores estas misiones individuales de jugadores son los jugadores que vienen en los packs del mes que son estos azulitos que te mostré aquí aquí está John Berti, Jorge López Teo Oscar, Daniel Hudson, Brandon Drury, etcétera desbloquear los 3 packs de monthly awards agarrar 3 de esas cartas y lo podemos hacer ahorita los puedo abrir ok yo abrí los 3 packs de jugadores del mes que tenía mi recomendación es que agarren dos bateadores y un pitcher o dos pitchers invertadores etcétera yo terminé agarrando a Teo Oscar Hernández John Berti y TaiJuan Walker estos jugadores como les dije tienen sus misiones en el programa del mes y vamos otra vez al momento del programa ustedes pueden agarrar a los que quieran es que es irrelevante solamente que tienen que colocarlos en su equipo junto con los Tops Now con los que también necesitan hacer misiones yo no sé por qué este sea tan lento pero bueno vamos aquí al programa del mes si se fijan yo agarré aquí John Berti aquí está, yo lo tengo en mi equipo Teo Oscar Hernández otra misión yo lo tengo también en el equipo y la otra es TaiJuan Walker que también lo tengo aquí en el equipo entonces van a colocar esos tres jugadores en su equipo y si se fijan aquí al final lo que no les había mostrado abajo abajo en la estadio ahorita son digamos experiencia general con jugadores del mes entonces necesitas 1500 de experiencia con bateadores y 2500 de experiencia con pitchers entonces esos pitchers esos jugadores del mes son estos son John Berti son Teo Oscar Hernández son TaiJuan Walker etcétera o sea tienen que ser jugadores del mes de junio aquí lo dice aquí justo aquí dice June Monthly Awards Heater 1500 para el XP con June Monthly Awards Heater entonces lo que ustedes van a hacer es se van a ir a crear una escuadra con los Tops Now de junio este que son los que les mostré antes del principio en todo el programa más los jugadores de junio que les hayan salido en el pack que es lo que les mostré ahorita aquí está mi equipo son puros Tops Now este más los jugadores del mes y los pitchers también son todos todos estos son jugadores del abridores Tops Now más el jugador del mes entonces como a mi me gusta hacerlo es en en Conquest pues simplemente aquí pueden completar un Conquest y van ganando experiencia con estos jugadores o se pueden y pueden jugar este Rank Season con ellos si quieren como ustedes quieran yo ahorita no tengo ningún Conquest que quiera hacer bueno si este no, este ya lo hice ya está completado si no han completado este el 4 de julio Grand Flag por ejemplo pueden hacer ese este oh pues no tengo este mira tengo este de Home Run Derby que no lo he completado entonces aquí es donde yo voy a ganar la experiencia para estos jugadores ¿verdad? eso es lo que tienen que hacer en la misión de la experiencia con los Tops Now lo que yo hago y es como lo que me gusta ahí me parece que es la forma más rápida de hacerlo si se fijan aquí tienen 2.000 con Tops Now cuando ustedes completen eso lo van a hacer bastante rápido porque tienen creo que son 7 jugadores Tops Now no 6 jugadores Tops Now en el campo más los pitchers entonces esta primera misión debería ser bastante rápida mientras hacen la de los jugadores específicos del mes lo que a mi me gusta hacer es comprar por lo menos 2 jugadores del mes ya les voy a explicar por qué ya ustedes aquí llevan 3 y si se fijan yo tengo 98 puntos cuando ustedes comiencen a completar misiones pues van a seguir avanzando y aquí hay un pack más de jugadores de 95 Ryan Reynolds, John Grace y Kyle Schwarber y aquí hay otro pack de jugadores de 95 lo que a mi me gusta hacer es comprar por lo menos 2 de estos jugadores y tengo que ver si tengo el dinero ahorita pero bueno la idea es que compren 2 de estos jugadores en el mercado y los metan también en su equipo y comiencen a sumar experiencia con ellos también eso les va a ayudar a completar las misiones de esos jugadores específicos más rápido Kyle Schwarber Brian Reynolds John Grace y estas otras misiones de bateadores y pitchers más rápido entonces lo que tienen que estar muy pendientes es que ok ya ustedes tienen tus 3 packs que les expliqué al principio del mes vayan y compren 2 jugadores más en el mercado de estos de los de 95 los tienen también en su equipo y cuando les vayan agarrando el pack este pack pueden agarrar y vender el otro el duplicado por ejemplo si yo aquí agarro Brian Reynolds y ya sumé suficientes puntos para llegar a este pack y agarro ahí en el pack compro o agarro Brian Reynolds pues agarro el que compre al principio y lo vendo y listo ya tú tienes el tuyo y el que compraste antes ya lo vendiste lo mismo si otro de los jugadores que compraste es John Grey ya terminaste las misiones de John Grey ya terminaste las misiones de pitchers ya llegaste aquí y ya estas en otro pack ve vende el John Grey que compraste en el mercado antes y vienes acá y agarras a John Grey verdad porque lo otro que vas a tener que hacer es esto que esta aquí las colecciones dice monthly award collections entonces esta colección de 5 jugadores es requerida entonces que es lo que vas a hacer este vas a tener los 3 que agarraste al principio los 2 que agarraste en este pack en estos packs y con eso vas a completar esta colección que te da 15 puntos más cuando tú completas una colección con los jugadores piensa que yo tengo 3 ustedes necesitarían 2 más cuando ustedes completan esa colección los jugadores se convierten en no sell es decir que ustedes no los van a poder vender en el mercado entonces como yo lo hice el mes pasado y como lo voy a hacer este mes es que como les dije agarré los 3 que tengo ahorita de estos 3 packs voy a ir a comprar 2 más de este pack los voy a completar aquí en la colección y luego cuando llegue yo a este pack los voy a vender porque ya los tengo coleccionados como no sell lo que tiene que estar más pendiente es que al final en la etapa 3 están todos estos packs que aquí es donde van a estar los jugadores que a ustedes les faltan verdad pero estos packs lo que tienen que super super tener en cuenta es que al final aquí son no sell entonces los jugadores que ustedes saquen de estos packs al final no los pueden vender para nada entonces la idea es que ustedes tengan 5 jugadores acá coleccionados de que no puedan vender y que el resto todo este resto que viene acá pues simplemente los compren del mercado y lo venden al mercado después cuando les salga el no sell osea que quiero decir con esto cuando ustedes vayan como que completando misiones completando misiones van a seguir teniendo más jugadores es medio complicado de explicar porque es como un proceso y es la forma como para hacerlo más rápido pero básicamente la idea es que por ejemplo compres aquí no sé yo que no tengo a Jorge López voy al mercado y compro a Jorge López por ejemplo y termino las misiones con Jorge López y voy y lo vendo porque ya yo sé que cuando yo llegue aquí al final del programa voy a poder agarrar a Jorge López y voy a poder agarrar a Daniel Hudson y a Brandon Roode por ejemplo que no los tengo y sé que van a ser no sell no los van a poder vender en el mercado entonces lo que tú compraste en el mercado con el que completas la mision lo vendes en el mercado y lo mismo con este y lo mismo con este de 95 entonces ahí me pasó el primer mes que compre todos los jugadores dije bueno voy a completar todas las misiones con todos los jugadores rápido voy a completar las colecciones para terminar el programa rápido y cuando llegue aquí al final no me había dado cuenta que estos packs eran no sell y termine con jugadores no sell duplicados entonces siempre estén pendientes de que no les queden jugadores duplicados al final del mes esa es como la forma más rápida la el stage 3 es simplemente este experiencia con Jordan o con jugadores del mes y este es repetible entonces mientras vayan jugando con Jordan o con jugadores del mes de junio en ese equipo pues irán completando estos últimos sin apuros lo más importante es llegar a Jordan ya después lo demás se va a completar casi que solo prácticamente entonces nada esa es como mi mi manera de hacerlo espero que quede más o menos claro este sé que está un poquito como no sé complicado el video de explicarlo pero bueno básicamente en resumen hagan todos sus moments vayan haciendo las misiones este de los tops now y de las misiones individuales de los jugadores y estas de los monthly awards si necesitan comprar a los jugadores en el mercado por ejemplo yo voy a ir ahorita voy a comprar a Brian Reynolds y voy a comprar a John Gray por ejemplo los tiro en mi equipo y según yo vaya completando los packs pues voy a tener los suficientes jugadores para completar la colección hagan la colección esta que es requerida de 5 no es necesario que hagan esta que dice opcional esta no la hagan porque esta es coleccionar todos los jugadores del mes no la hagan porque este cuando como les dije cuando hacen la colección se van a convertir en no sell y básicamente vas a tener todos estos duplicados al final que también son no sell y no los vas a poder vender en el mercado entonces esta segunda colección no la hagan si solamente hagan esta de 5 y los duplicados asegúrate de venderlos en el mercado cuando abras estos packs agarras y venderlos los que ya compraste para completar las misiones ese es el resumen espero que se haya entendido si no pues déjenme en los comentarios ando un poco enfermo entonces esto fue como que medio rápido me avisan que que les parece este este método espero hoy comenzar ya con el con el grinding para desbloquear estos estos jugadores que les parece que les parece